Muy buenos días, Valentina. Muy buenos días a todo el país. Es verdad, el Día de la Tierra, una tierra bastante convulsionada por un virus que se llama ser humano y está alterando todos los ecosistemas y por tanto la composición de la atmósfera. Pero bueno, vamos a tener esperanzas que se revierta todo. Bueno, ¿qué podemos esperar del tiempo por estas horas? Tiempo inestable. A partir de hoy, una semana por lo menos. Pero tenemos un sistema de alta presión asociado a estabilidad en superficie, pero inestabilidad en altura. Vamos a ver qué sucede, qué va a suceder en las próximas jornadas. Muy bien, rapidito. Mañana jueves, en la región norte del país, cielos algodosos, algodosos. Las temperaturas se ubicarán en los 28 grados de máxima y 13 la mínima, sin lluvias. En el sur, al sur del Río Negro, 25 grados. La temperatura máxima, 14 la mínima, con nubosidad muy variable. Cielos nubosos, periodos de cubierto. No descarto mañana, aquí en Montevideo, algunas precipitaciones aisladas, escasas. Es probable, no quiere decir que ocurra. El día viernes, en la región norte del país, 31 grados a la máxima y 15 la mínima, con cielos algo nubosos. Algunas precipitaciones se pueden dar en la región noreste y este del país, aisladas. Es probable. La inestabilidad presente. En el sur, el viernes, 27 grados. La temperatura máxima, 15 la mínima, con cielos nubosos que van a pasar a cubiertos hacia la noche. Y entrada de la noche, ahí sí tenemos inestabilidad, con lluvias y es probable algunas tormentas, sobre todo en la región suroeste y oeste del territorio nacional. Afectando luego el resto del territorio irracional hacia el día sábado, donde el sábado en el norte las temperaturas rondarán los 30 grados de máxima, 18 la mínima, con cielos nubosos, cubiertos y algunas precipitaciones y no descarto algunas tormentas. Al sur, 21 grados. La temperatura máxima, 17 la mínima. Las máximas comienzan a descender, cielos cubiertos, nubosos, algunas precipitaciones y tormentas aisladas. Así que, marcado descenso de temperatura, inestabilidad hacia el fin de semana y lluvias que vienen muy bien a la región.